Ay, dice carnavo, por amor de Dios Ay, dice carnavo, por amor de Dios Ay, debajo en la ceiba, fue que lo jugó Debajo en la ceiba, fue que lo jugó Ay, fue que lo jugó, debajo en la ceiba Ay, dice carnavo, con tanta virtud Ay, dice carnavo, con tanta virtud Ay, después de la muerte, le llegó la luz Después de la muerte, le llegó la luz Ay, le llegó la luz, después de la muerte Ay, dice carnavo, con tanta virtud Ay, dice carnavo, con tanta virtud Ay, dice carnavo, con tanta virtud Ay, debajo en la ceiba, fue que lo jugó Ay, debajo en la ceiba, fue que lo jugó Ay, debajo en la ceiba Ay, debajo en la ceiba Ay, debajo en la ceiba ¡Sobre! Ay, oye, negra linda, yo me vi a la muerte Ay, oye, negra linda, yo me vi a la muerte Porque yo creía que no volví a verte Porque yo creía que no volví a verte Ay, que no volví a verte Porque yo creía ¡Soy! ¡Ay, palustín! ¡Ay, palustín! ¡Orroque bajo llevo! ¡Increíble! Oye, calático, vamos a darle un poquito más de vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!